Estoy leve, yo quiero ser así de fortachón como ese Pero necesito hacer ejercicio Tengo una idea Grabaré el video, o lo estoy grabando hasta ahora y haré ejercicio Hey, que pasa cracks, bienvenidos y bienvenidas sean todos a este nuevo video Soy Gamer Crack y hoy estamos, ouch, en Robots Y yo quiero ser así de alto, así de musculoso Como esos que me persiguen justo ahora, marocotón, auxilio Combate, no Pero porque son así de abusivos Dios, pero aquí son muy abusivos Al menos no es tan abusivo como ese gran durón Corre, corre, corre No sé cómo se llama For... For... Fornite Listo Uno, dos Uno Dos Uno Dos Dos Voy a hacer veinte Bueno Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Once Doce Ay, me cansé Terce Catorce Quince Dieziseis Diezisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Me bugué Listo Chop No, no, no A ver Corramos Sí Por poquito Tocame la Yate Ay Ay Mira el cachón No Terce Cuatro ¿Soy yo? Me estoy colocando como que más fuerte Chón Ay Ah 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 ¡Ahhhh! ¡En verdad tengo que pentigrar! ¡De acuerdo! ¡Solo tengo que arrojarle la natura! ¡Ahhhh! ¡Sí! ¡Usando el tren cartón! ¡Fúbalo el sabor de naturas! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Eh! Creo que está mucho potencial. Tal vez me transportó... ¡Listo! Sí, miren, me coloco un poquito más fornido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tómero, tómelo, tómelo! ¡Tómelo, tómelo, tómelo, tómelo! ¡Tómelo! ¡Chito! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahhh, por acá! ¡Ay! ¡Hijos de tu mamá! No lo dejan a uno en paz ¡Listo! Ahora sí Continuemos ¡Listo! Ahora sí A ver esta ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Tres! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Y veinte! ¡Listo! ¡La siguiente va a ser ahora de treinta! ¡Ahora está ya! ¡Uy! A ver este No puedo ¡No voy a ver este! ¡No voy a ver este! ¡Tampoco! ¡Uy! ¡Ese ya se está volviendo más fortachón! ¡Toma dos! ¡Uy! ¡Vean! ¡Gamertrack! ¡Easy! ¿Por qué no me dejaron colocar mis números? ¡Vean! ¡Yo estoy en la... ¡No sé! ¡En la quinta posición! ¡Ahora sí! ¡Vean! Me pregunto si puedo A ver este Tampoco Nadie les va a decir ¡Toma! ¡Y muerte! ¡Y muerte! ¡Y muerte! ¡Ay sí corre! ¡No! ¡Y sí corre! ¡Ay! ¡Me lo acosó! ¡Pero con la de contra! ¡Ah! ¡Lo está defendiendo! ¡Porque a mí no me defendió! ¡Ay! ¡Y por qué! ¡Mire! ¡A mí no me defienden ya yo sí! ¡Solo porque soy débil! ¡Me quieres pegar! ¡Aprovechador! ¡Ajúr! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ay sí's you! ¡Ah! 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 a ver si yo estoy tranquilo vea ahora si vea ya estoy a la altura de este ahora si vea ahora si parezco es que te llame este Thanos Thanos que ese si parece mejor dicho un loco mejor dicho venga ahí porque no puedo ay si si puedo mire no ahorita yo vi que lo había sujetado no 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 un poquito más un poquito más venga una foto una foto una foto listo ahora si y bueno amigos no solo voy a estarme callando también les voy a decir una segunda temporada para la serie de Minecraft llamada construcciones épicas puede que me construyan esto la ciudad la ciudad de bueno no la ciudad como la vecindad de Chao o no sé puede que haya eso dejadme en los comentarios que que construccionara en la segunda temporada yo lo miro que yo siempre miro en los comentarios yo siempre miro cada visita y ay la porca hijo de tu madre soy y no y y y y y ah ah y y ah y Vea, cuando hago ejercicio me sube la sangre, miren, miren la barrita y vean que me está subiendo. Ahora sí, ¿quién es el que me quiere? Vea, o sea, y es que lo peor de todo es que camina como gorila. Vea. Donde es que se me venga, uy Dios, me mata. ¿Soy yo, me agrande? Sí, me agrande. Los está mandando a burar. Me lo traigan. Corre, 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 corre. ¡No! Aquí. ¿Qué lo destrozó? ¡Oh! ¿Un chaparrito? Un chaparrito destrozó un King Kong. O sea, un chaparrito destrozó una semejante cosa. ¡Ups! ¿Por qué se va a vengar? Listo. Ahora voy a hacer otros abdominales. Dominares. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieziseis. Dieziseite. Dieziocho. Diecinueve. Veinte. Dieziseis. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Veinti ocho. Veintinueve. Treinta. ¡No! ¡No, bueno! ¡Esté! 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 ¡Está! ¡Está! Aunque yo no sé por qué no agrandó más. O sea, aquí prácticamente me quedé. A ver. start 73 durabilidad y 460 speed 15 y vea que va aumentando aumentando vea de 75 76 a ver llegamos a 100 ahhh 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 ¡Ahhh! Creo que Durability es la sangre que estoy teniendo. Creo, ¿no? A ver, comprobemos 540, 45, sí, mira. Creo que estoy creciendo porque ya la pantalla se me está volviendo ya solo azul. O sea, que si ya mi persona está creciendo más. Ahorita lo vemos cuando cansemos los 100. Y que lo me vas queriendo, ¿no? Hijo de tu madre. ¡Ostras! Este sí es mi personaje. ¡Nueventa y ocho! 99 Y 100 Ostras, ahora sí que alguien me enfrente Aunque me pregunto Si me matan, ¿qué pasa? Me derretó contra el Tomero, Tomero, Tomero Tomero, 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 Tomero Tomero, Tomero Uy, ese es el bromato Aunque como es débil, entonces no Vamos a disimular que estamos haciendo ejercicio A ver, a ver, a ver Uy, esta sí es mejor dicho más pesada, mira Por ejemplo, esta nomás es de una o dos Y esta es ya de dos pero pesa por dos A ver si, si está grabando ¿Y qué les pareció mi skin? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o lo cambio? Díganme en los comentarios ¿Y qué otro diseño le puede agregar en la cara, físico, etcétera? ¡Hijos, he tomado de re... ¡Pégale! ¡Me cago en todo! ¡No! 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 ¿Y por qué ellos si vuelven? ¿Y ellos porque si vuelven a tener su cuerpo, su físico? No, 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 no Bueno amigos, hasta aquí dejo este primero Este primer gameplay Espero que les haya gustado ¡Tómala! Venga, venga Aquí yo la escribo Venga, venga Aquí yo la escribo ¡Tómala! Ay Dios Este me viene persiguiendo Soy yo Bueno amigos Me quieren matar Hasta aquí dejo este primer gameplay de Roblox Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Ay no mataron! ¡Ay Dios! Me quieren matar Sigo fall Me trapo Me pregunto así No me fastidien más No me fastidien ¡Mario! ¡Nos vemos en el próximo episódio! Mar. Volvemos una cosa.